Este pequeñín de aquí en el poco tiempo que lo he utilizado se ha convertido en uno de mis prensatelas favoritos. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Vlog. Hoy les voy a mostrar nueve prensatelas que de pronto no conocían. Y vamos a empezar con este de acá. Como pueden ver se parece mucho al prensatelas de doble arrastre, pero este es un prensatelas cortador. ¿Cuál es su función? Como pueden ver tiene una cuchilla en la parte derecha del prensatelas y esto nos ayuda a cortar el borde de la tela cuando estamos cosiendo con nuestra puntada de overlock, lo que le da un acabado muy similar a lo que sería una máquina fileteadora o una máquina overlock como tal. Este prensatelas se instala igual que se instala un prensatelas de doble arrastre y sirve para todas las máquinas familiares. Y luego de que instalamos este prensatelas, lo que vamos a hacer es un pequeño corte a más o menos unos 3 o 5 milímetros del borde de la tela y de unos 2 centímetros de profundidad. Insertamos la tela debajo del pie que está en la parte izquierda del prensatelas y la ranura que le hicimos a la tela la vamos a llevar hacia el lado derecho del prensatelas que para que la cuchilla quede justo en donde está ese corte. Ya con la tela bien ubicada, simplemente empezamos a coser como normalmente lo hacemos. Es muy fácil de utilizar y como pueden ver la cuchilla va cortando la tela y tú vas cosiendo. Es importante calibrar bien la tensión del hilo porque como pueden ver en esta costura el hilo me quedó un poquito flojo, pero alcanzan a apreciar que el borde del hilo quedó al ras con la tela, cosa que no sucede siempre que utilizamos el prensatelas para puntada overlock. Esa es la ventaja que tiene este. Así que yo te lo recomiendo mucho si de pronto no tienes para invertir en una fileteadora o no estás seguro de que quieres hacer esa inversión y coses principalmente telas en tejido plano. Este sin duda es una excelente inversión, la verdad no fue nada costoso y pues el acabado queda mucho más pulido que el prensatelas de overlock. Vamos a continuar con uno de mis favoritos que es este prensatelas para sesgo elástico o elástico partido de la marca A&M. Este es uno que he venido utilizando en los últimos 8 meses y pues la verdad es que me encanta, no lo puedo soltar. Esta es una guía para coser el elástico partido o el sesgo elástico con nuestra máquina familiar y la función que hace es entregarnos el sesgo ya doblado y tiene un tensor para ajustar qué tanto va a estirar el elástico mientras cosemos. Entonces hace que el proceso sea mucho más rápido y mucho más fácil y por consecuencia mucho más pulido que cuando cosemos este tipo de insumo a mano. Como pueden ver trae la ruedita para ajustar la tensión del elástico y es muy fácil de utilizar aunque al principio sí me costó un poco de trabajo aprender a introducir el insumo por este orificio que trae el prensatelas pero una vez que lo acomodas es muy sencillo de coser, simplemente acomodas la tela dentro del elástico y empiezas a coser. Yo te aconsejo mucho utilizar unas pinzas de fileteadora para ir acomodando la tela, es la mejor forma que yo he encontrado para acomodar la tela dentro del insumo sin que se nos vaya a salir mientras cosemos. Este es un poquito más costoso que los otros prensatelas pero realmente te lo recomiendo mucho si tú quieres hacer ropa interior con un acabado más profesional o si quieres hacer ropa interior para vender, siento que es una de esas inversiones que vale la pena hacer. Como pueden ver el acabado es súper pulido, quiero que lo notarán porque en los últimos vídeos de ropa interior lo muestro en prácticamente todos los vídeos así que es un sí o sí, vayan a comprarlo. Este pequeñín de aquí es un prensatelas para bordar y en el poquito tiempo que lo he utilizado se ha convertido en uno de mis favoritos en especial para ropa interior, aunque no lo crean. Este prensatelas es mucho más ancho que un prensatelas normal y tiene unas líneas en rojo que nos van a ayudar a distinguir mejor las guías de costura, entonces estas guías sirven para poder coser más derecho cuando vamos a hacer bordados, por ejemplo, de una prenda que queramos decorar con alguna puntada decorativa. Entonces te puedes guiar más fácil viendo la línea en rojo para coser derecho, pero una de las funciones que más me ha gustado de este prensatelas es que es perfecto para coser el elástico de moritas o el elástico de la base del brasier o de la base del panty, porque al ser transparente y al tener estas guías en líneas rojas hace que sea mucho más fácil de ver por dónde está pasando la costura y que vaya a quedar derecho. Sin duda se los recomiendo mucho que lo prueben. Este lo vieron en el vídeo de la semana pasada donde les muestro cómo utilicé un molde de ropa interior para hacer seis diseños distintos, así que les recomiendo que lo vayan a ver, el vídeo va a estar acá en la pantalla y en la descripción de abajo por si se lo perdieron. Así que este sin duda se los recomiendo mucho si les gusta hacer este tipo de manualidades o decoraciones en prendas o si cosen ropa interior o ropa interior para vender también se los recomiendo muchísimo. Este es un prensatelas para hacer alforzas, para los que no saben qué es una alforza, son una especie de canal o pliegue que le hacemos a las prendas, sobre todo a las guayaberas se les hace muchísimo y este prensatelas nos ayuda mucho a agilizar este proceso porque las hace bien pequeñitas y las hace de forma automática, así que no tenemos que estar plegando la tela para hacer las alforzas. Este también es de productos A&M, lo compré porque pues ya que estaba haciendo el pedido pues de una vez lo pedí, pero este también lo pueden conseguir la versión en metal y funciona para todas las máquinas familiares y también está la versión para máquinas industriales. Recuerden siempre checar cuál es la versión que deben comprar y este es muy fácil de utilizar, lo instalamos en la máquina como cualquier otro prensatelas y para este debemos utilizar una aguja gemela. Entre más ancha sea el calibre de la aguja gemela, más ancha va a ser nuestra alforza. Entonces empezamos a coser con la puntada recta y en el primer canal no van a notar mucho la diferencia, pero cuando pasan la segunda costura van a introducir el primer canal o la primera alforza en una de las guías que trae el prensatelas a cada lado y ya van pasando la segunda costura. A medida que hacen más costuras van a ver más el efecto como arrugadito que empieza a dejar en la tela. Es muy bonito y se los recomiendo mucho para darle un toque diferente a las prendas que vayan a hacer. También es muy interesante para crear diferentes texturas en un textil plano, además de que es súper económico y como pueden ver sirve para todas las máquinas. Si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. Este es el prensatelas para sesgo o cinta bies de máquina familiar. Repito, este únicamente es para máquina familiar. Para máquina industrial se consigue otro tipo de guías que les van a estar apareciendo la foto en pantalla. Esta versión, este modelo en particular, sólo existe para máquina familiar y la forma en que funciona es que tiene acá una ruedita que ayuda a calibrar el ancho de la guía para el bies. Así que debes tener el bies ya doblado y plegado para poder utilizar este prensatelas. Es muy sencillo de utilizar, aunque al principio cuesta un poquito de práctica aprender a introducir la tela dentro de la guía, pero en general es un prensatelas que te facilita mucho la confección, en especial de este tipo de insumos que yo sé que al principio y en especial cuando no tenemos un prensatelas adecuado para coserlo puede ser un poco difícil e intimidante, pero este es uno de mis prensatelas favoritos. Realmente se los recomiendo si ustedes hacen muchos vestidos o blusas, que es donde más se utiliza este tipo de insumos. Este prensatelas lo venden así solito o lo pueden conseguir en conjunto con las guías de armado de bies que les va a estar apareciendo la foto en pantalla. Todos los enlaces de los prensatelas y los utensilios que les estoy mostrando van a aparecer abajo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo por si quieren ir a comprarlos. Estos son enlaces de afiliado, así que yo recibo una pequeña comisión si ustedes deciden hacer la venta, pero traté de buscarles vendedores que sé que son confiables y que siempre me han llegado los productos cuando los compro. Esta de acá es una guía para dobladillo de máquina familiar. También existe la versión para máquina industrial. Recuerden ver cuál es el modelo que ustedes necesitan comprar y esta guía la compré en un paquete de tres. Viene uno pequeño, uno mediano y uno grande. De este tipo de guías de dobladillos existen muchos modelos. Este es uno de ellos y pues realmente lo compré para probarlo y compararlo con otros que tengo para hacerles un vídeo de cuál es la guía de dobladillo más fácil de utilizar. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría esa idea y básicamente la idea de estas guías es que doblas y redoblas la tela para hacer tu dobladillo y este pequeño cajoncito donde introduces la tela es el que te va a marcar el ancho. Así el ancho del dobladillo va a ser el mismo por todo el largo de costura. Ten presente que este tipo de prensatelas requiere de una curva de aprendizaje. Al principio puede que no te salga bien. Como pueden ver yo no tengo mucha experiencia utilizándolos. Al principio la costura me quedó bien, pero ya más o menos hacia el final se me salió la tela de la guía. Esto es porque no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de utensilios. Normalmente hago el dobladillo a mano, pero se los quería presentar porque yo sé que a muchas personas se les complica el tema de los dobladillos que les queden parejos. En especial me llamó la atención la guía grande porque estas guías grandes se utilizan principalmente para los dobladillos de los pantalones, de los shorts, de las faldas, que suelen ser un poco más gruesos que los de las blusas, que suelen ser de un centímetro de ancho. Y pues esta guía te ahorra el trabajo de planchar, de doblar o de sujetar con alfileres este tipo de dobladillos. Sin duda es uno que voy a tratar de seguir utilizando para cogerle el tiro, como le decimos acá. También te lo recomiendo mucho si tienes problemas para hacer los dobladillos de forma manual. Este prensatelas es para coser elástico. Funciona para coser elástico a una tela en tejido plano si queremos hacer algún tipo de fruncido o para coser elástico de en tejido de punto como de ropa interior. Este tampoco es uno que he utilizado mucho, pero sí he logrado jugar un poco con este. Lo he utilizado para coser elástico de moritas en ropa interior porque me parece muy interesante los tres tipos de guías que trae el prensatelas para ubicar el elástico y que la costura pues nos quede derecha. Para eso es que funciona. Sé que debo practicar más con él porque como pueden ver ahí se me va saliendo el elástico en algunas partes, pero es uno que me llama mucho la atención. Algo que sí debo notar es que este prensatelas no te estira el elástico mientras vas cosiendo. Tú debes estirarlo de forma manual si es que lo que quieres es hacer un fruncido con la tela o si necesitas algún tipo de elongación para un tejido de punto para hacer ropa interior. Otra prensatelas que me llama mucho la atención es este también de productos A y M para coser elástico. Este es de una guía de 8 milímetros. Sé que venden de varias. Yo solo compré una para probarlo y lo que me llama la atención de este prensatelas es que trae un tornillo con una guía para ajustar la tensión del elástico. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene dos orificios, uno por donde insertas el elástico y luego otro más abajito por donde sale y luego este tornillo va apretando o soltando esta como cuadradito que es el encargado de hacerle la presión al elástico para entregártelo ya estirado y que tú simplemente tengas que concentrarte en coser. Este tampoco lo he probado mucho porque no tengo elástico de 8 milímetros. Los que tengo siempre son de un centímetro, pero se los quería mostrar con un elástico que tengo acá de vestidos de baño. Como pueden ver aún se me complica un poco el uso porque recuerden que todos estos prensatelas con guías, con artefactos o cositas para hacernos la confección más fácil igual requieren de una curva de aprendizaje. Igual siento que es un prensatelas que vale mucho la pena si tú quieres hacer ropa interior para vender o ropa de baño. Así que se los quería mostrar. Este nuevamente es de productos AIM y pues el link con su página se los va a dejar también abajo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo para que vayan a ver sus productos. Estos los compran directamente con ellos. Este es el prensatelas para fruncir tela. Este también es de productos AIM pero también consiguen su versión en metal tanto para máquina familiar como para máquina industrial y la maravilla de este prensatelas es que tiene como una especie de escaloncito que ayuda a que la tela fluya más rápido en la máquina lo que hace que hacer fruncido sea súper fácil y súper rápido. Este lo utilizamos con la aguja normal con la puntada recta en la longitud más larga de la máquina y dependiendo de la tensión que utilicemos va a fruncir más o menos la tela. Este primer ejemplo es con el fruncido en la tensión número 9 que como ven recoge bastante la tela pero si yo lo bajo a la tensión número 7 de la máquina vemos que el fruncido igual queda tupido pero queda un poquito más largo que con la tensión en el número 9. Este te lo recomiendo muchísimo si tú trabajas mucho los vestidos, las blusas, este tipo de prendas que si tienen muchos boleros, muchos volantes y este tipo de apliques. Este va a ser una maravilla para ti. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este vídeo y no te olvides de darle un like si te gusta este tipo de contenido. Recuerda que en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces para comprar los prensatelas que mostré y también en el primer comentario del vídeo los voy a dejar. Recuerda que son enlaces de afiliado así que recibo una pequeña comisión si decides comprar a través de ese link. Si quieres seguir aprendiendo sobre prensatelas y sobre las puntadas de la máquina te recomiendo ver este vídeo de aquí donde tengo aún más prensatelas, unos más comunes que utilizamos para muchas otras cosas. No te olvides de suscribirte y de darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los vídeos. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.